Salta palito, volatínea jacarina Su nombre se debe al modo como los machos de esta especie cortejan a las hembras, saltando sobre un mismo punto, sobre una pequeña rama. Es una abecilla que mide aproximadamente 11 centímetros. Suele frecuentar parques y jardines por donde se alimenta básicamente de semillas e insectos. Los machos tienen una coloración negro a su lado, con algunas plumas marrones, mientras que las hembras tienen un plumaje marrón. Suele edificar cerca del suelo entre los arbustos, poniendo hasta tres huevos. Esta ave se la encuentra distribuida desde México hasta Argentina con diferentes nombres, según su ubicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!